Para ti que estás emprendiendo, uno de los mayores beneficios que debes tener cuando estás partiendo es ser muy positivo. Eso es lo que te ayuda a crecer y te ayuda a llegar a ser grande. Siempre vive el presente, no te imagines que no te va a resultar, que vienen fantasmas que te dicen que no lo hagas, no. Siempre piensa que tu idea es la que se va a desarrollar, porque cuando tú crees en ella, lo logras. Y para eso siempre tienes que estar positivo, pensar en positivo, hablar en positivo, ayudar a los demás, rodearte de gente que te llena de energía y apoyarse en alguna red de mentores, como Mentores por Chile, si es que tus inseguridades siguen. Pero lo importante es lo que tú sientes en el corazón. Si en tu corazón sientes que esta idea debe seguir adelante, tienes que hacerlo. Hoy en día los espacios de colaboración son los más importantes. En la medida que tú cuentes, las demás personas te van a ayudar. Ya no existe el egoísmo y eso de que tienes que guardar tu idea porque alguien te la va a copiar. No, todos te quieren ayudar. Hoy en día lo más importante es apoyarse en las redes y creer en lo que tú haces.